Este domingo, 19 de septiembre, 10 de la mañana, Polideportivo de Dulcenombre, empieza la verdad, para el equipo de Lancaster, estará recibiendo al cuadro de El Valencia de Curridabat, primero de dos partidos. Para ver quién sigue adelante en este torneo, vívalo, disfrútelo, a través de las diferentes plataformas de TV Cartago Digital. Domingo, 19 de septiembre, 10 de la mañana, Polideportivo de Dulcenombre, Lancaster, frente al cuadro del Valencia FC de Curridabat.